Gracias al público, a la prensa, a todas las personas que apoyaron la carrera de mi papá por tantos años. Todos sabemos que la relación padre-hija que hubo entre Andrea y Andrés García no era la mejor, llegando al punto de distanciarse para no saber uno del otro. Sin embargo, conforme la salud del actor se fue agravando, Andrea quiso limar las presas con su padre y se propuso ir a verlo. Pero lamentablemente se topó con pared, pues para el icónico personaje, 10 años de que su hija no lo fuese a ver era suficiente para descartarla completamente de su vida. Es así como no le permitió el paso y no la dejó despedirse de él. Hey Andrés, ¿quieres hablar con Andrea? Y me dijo, ¿por qué no viene a verme en 10 años? Y ahorita que me estoy muriendo me estoy queriendo venir a ver. Y ahora es cuando muchos se preguntan si la joven se encontrará arrepentida de no haber cerrado ese ciclo con su padre. Recordemos que no la vimos en la misa que se le realizó el día de ayer, 5 de abril, pero gracias a su asistencia a una alfombra roja de un evento, la pudimos captar súper cómoda y sonriente. Aunque en cuanto vio las cámaras, no dudó en externar su sentir por la muerte de su padre. Pues mira, desafortunadamente en los últimos días llamé, llamé, llamé. Derramando unas lágrimas, dijo que de alguna manera pudo decirle adiós a su papá la última vez que hablaron. La última vez que hablé con él, si hubo una conexión bonita de alma a alma, si me pude despedir. Y aseguró que tratará de que le den los detalles del funeral, aunque no deja claro si asistirá. Haré lo posible a ver si me dan información de dónde va a ser el funeral y el sepelio. Pero nunca contó con que una usuaria le respondiera directamente adelantándose a Margarita Portillo. ¿Va a ver dónde será ese pelio? Como cuando no quieres asistir pero te da vergüenza decirlo. La esposa de Andrés dejó la dirección y horario. Toda la información está ahí. La hipocresía. En fin. Eso sí, tras sus declaraciones, decir que el público se la comió viva es poco. Las redes sociales colapsaron siendo el 90% de los usuarios quienes le reclamaran no solo su asistencia a un evento, sino también la increíble actuación que manejó frente a cámaras. O sea, ¿acaba de morir su papá y ella en una alfombra roja? No me jodas. En vida, chula. En vida. Déjate de lagrimitas. ¿Por qué esperan lo último para llorar? No comprendo. Ay, Dios. Nunca lo fue a ver y ahora sí le duele. Puro show. Por cierto, antes de irme te invito a que te enteres sobre las últimas palabras de Andrés García. Aquí te lo dejo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!